hola chicos bienvenidos una semana más a su clase de música muchas gracias por esos hermosos saludos por esos mensajes que me envían allí cada semana eso me llena de mucha alegría me llena de mucho gozo de mucha fortaleza yo estoy muy bien aquí en mi casa deseando también que podamos vernos pronto personalmente y abrazarnos y disfrutar de nuestra clase de música juntos como les conté la semana anterior a partir de esta semana vamos a incluir algunos elementos elementos cotidianos elementos super fáciles de conseguir allí en nuestra propia casa para poder hacer nuestros ejercicios de disociación pero sobre todo de ritmo hoy les voy a presentar el elemento con el cual vamos a trabajar esta semana igual necesitamos una mesa pero además de esa mesa vamos a utilizar un vaso un vaso de cualquier tamaño un vaso de cualquier color eso no importa lo que sí importa es que sea un vaso plástico porque si es un vaso de vidrio puede ser que nos estén enviando quejas sus papás porque acabamos con la losa y con los vasos de la cocina así que fíjense que sea un vaso plástico y sin mucho más que decir sin más preámbulos vamos a comenzar con la actividad de esta semana en nuestra clase de música y bien aquí estamos nuevamente como les dije esta semana necesitamos un vaso y una mesa y vamos a hacer este ejercicio seguro algunos de ustedes ya lo conocen lo vamos a recordar lo voy a tocar completo y luego como siempre procederé a explicarles el paso a paso de este ejercicio vamos a utilizar una vez más nuestras manos pero acompañadas con este vaso y esto dice así es un ejercicio sencillo se ve complicado pero si le dedicamos un tiempo diario a estudiarlo se van a dar cuenta que es bastante sencillo vamos entonces con el paso a paso ok para empezar con este ejercicio ubicamos nuestro vaso cerca de nuestra mano derecha y vamos a empezar una vez más con las manos entonces otra vez eso es lo primero con el ritmo que necesita nuestro ejercicio esto sonaría así muy bien vamos con la segunda parte de nuestro ejercicio recuerden terminamos acá y ahora con la mano derecha agarramos la parte de arriba de nuestro vaso y lo cruzamos al otro lado importante que la boca del vaso esté contra la mesa y la colita del vaso aquí arriba para que la podamos sujetar de acá y la pasa unida la parte 1 con la parte 2 sería así bien terminamos entonces con nuestro vaso y nuestra mano acá y ahí vamos con la tercera parte aplauso con la mano izquierda tomamos esta parte de nuestro vaso levantamos y vamos a golpear la boca del vaso y con la colita del vaso golpeamos la mesa entonces terminamos recuerden que hicimos esto vamos aplauso agarramos el vaso golpeamos en la boca y golpeamos contra la mesa entonces eso sería así nuevamente para coger el vaso es importante que no lo hagamos así sino que lo hagamos así y cuando hagamos esto enderezamos la mano entonces vamos nuevamente la parte número 3 la última vez ahora vamos a hacerlo desde el número 1 1 2 y 3 ok vamos entonces con el número 4 en la parte número 3 terminamos acá que vamos a hacer ahora giramos agarramos el vaso acá y en la mesa y ponemos nuestro vaso nuevamente terminamos acá giramos agarramos el vaso con la mano derecha mano izquierda en la mesa y vaso en la mesa eso sería así sin hacer este último golpe si no de una vez nuevamente entonces junto todo el ejercicio lo voy a hacer muy despacio y esto sería así un poco más lento y ya para finalizar nuestro ejercicio un poco más rápido muy bien chicos como se pudieron dar cuenta ahí está nuestro ejercicio con nuestro vaso es un ejercicio que se se ve complicado al comienzo pero se van a dar cuenta que si ejecutan los movimientos como les expliqué allí en el paso a paso es muy sencillo de hacer lo vamos al final a hacer tres veces entonces no van a hacer en su vídeo final una sola vez el ejercicio sino que vamos a tratar de repetirlo tres veces allí cuando lo graben tengan en cuenta por favor todas las recomendaciones si tienen alguna duda por favor escríbanme allí yo voy a estar dispuesta a solucionar todas sus inquietudes en la medida de lo posible muchachos aprovechen este tiempo en casa aprovechen por favor que están allí y tienen tiempo para aprender muchísimas otras cosas para hacer muchos más ejercicios como les dije no echen en saco rotos los ejercicios anteriores como les dije no echen en saco roto los ejercicios anteriores para aprender para estudiar y también para colaborar allí en los quehaceres de la casa chicos un abrazo dios los bendiga los quiero mucho nos vemos la próxima clase de música no